¿Qué significa la Copa Argentina? Y bueno, creo que la palabra lo define, ¿no? Un poco la... Ser federal en un torneo, o sea, la participación y que tengan todas las mismas chances, porque la realidad es eso, que el fútbol te da la chance de poder jugar con equipos de primera edad y con equipos de otras divisiones, y esa chance se transmite a los jugadores, de poder medirse con jugadores que están jugando, que militan equipo grande, con más experiencia, menos experiencia. Es lo que te dan un poco los torneos parecidos, que se hacen en otros países y que te da esa chance, ¿no?, de medirte contra equipos poderosos, fuertes, bueno, y mantener ese sueño de poder hacer historia. Sos un referente a la historia moderna del fútbol argentino, y hay muchos pibes que quieren ser, o al menos tener un escaso porcentaje de tu carrera. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje yo creo que es, primero, no dejar de soñar nunca, no dejar de creer nunca, y en eso creo que entra el hecho de ser perseverantes en lo que se hace, de no claudicar, que los tropezones están, porque la vida está hecha así, y el deporte se refleja un poco en tu vida cotidiana. Y bueno, me parece que está en eso. Más allá de hacer o no hacer, cada uno creo que tiene en sus manos el destino de poder crear su carrera y ser felices con lo que consiguen. Por último, ¿qué significaría ganar la Copa Argentina con la camiseta de estudiante de La Plata? Todo título tiene su significado y la Copa Argentina es una de ellas, la cual, por ser la primera vez para estudiantes, sería algo extraordinario, pero bueno, queda mucho para hablar de eso, y cada partido tiene su historia como se vio.